Hola, buenos días Hoy voy a hacer un olibrito de jamón dulce con panceta y tranchete de queso o san jacobo también lo llamo san jacobo bueno, cogeremos la panceta y a continuación pondremos el queso la panceta que siempre quede pegando el jamón dulce para que se fría bueno, ponemos jacobo en dulce en abundante ponemos el queso en abundante cubrimos de la mejor forma posible si aquí queda un hueco pues se dobla un poquito y esto ya pasarlo por por huevo y pan rallado así con todo bueno, pues vamos al lío ahora le echaremos un poquito de pimienta que le guste pues siempre le va bien poquito siempre le da un saborcito especial y por aquí tengo el jamón dulce bueno, me ha salido más o menos como el jamón no venía muy bien cortado pues he hecho lo que he podido bueno, ahora lo pasaremos por harina a continuación por huevo y ahora toca el pan rallado mojamos bien apretamos que se pegue bien el pan y ya tenemos uno ya tenemos uno listo para freír pues así con todos los demás lo acompañaré con una patata frita mejor freír la patata antes para que salga más limpia si lo hacemos después saldrán con resto de pan bueno, pues pues ya, eh ahora a escurrir y metemos otro bueno, vamos al río esto con un huevo frito también pega que no, eh pero que no tenía el tenedor preparado y ahora cortaremos un poquito para ver cómo va por dentro y nos encontramos con esto es un bocado delicioso, eh original bueno, yo he puesto uno de presentación el que quiera sacarse lo que se ha quedado y el que no, tres bueno, hoy vamos rápido, eh un huevecito yo creo que sería un plato completo del todo, eh bueno, eso lo dejo a vuestra elección bueno, otro día haremos otra cosita yo